¡Suscríbete al canal! ¿Qué un coño te crees? Yo vendo paracaídas. ¿Quién quiere uno? Podemos decir que mi brillante metodología es más old school que nunca. Vamos a ver, eres su tutor. Se te exige que des ejemplo, no te infligas las normas. Me estoy haciendo la picha un lío, ¿sabes? No tienes picha. Tú tampoco. ¿Quieres verla? ¿Quieres verla? ¡Es! ¡No la hostia! ¡Vamos! Hay una generación que le va a dar la vuelta a esto. Le tiene que dar la vuelta a esto. ¿Qué pasa si esa generación es esta? Estamos aquí porque nos habéis echado a patadas. Sois la clase de los melapela. Tenemos nueve meses para convertiros en la clase de los melapona. No quiero que se mante con Nicolás. Ya me la junto yo. ¿Qué pasa? ¿Que duele? Es lo que tiene la vida real, que a veces duele. Vamos a llorar de rabia, de frustración. Si tenemos suerte, igual lloramos un poquito de alegría. No se cierra, no se cierra, no se cierra, no se cierra, no se cierra. Podemos gritarlo. Señoras y señores, esta sociedad ha fracasado. Estamos destruyendo el sistema y tú formas parte de él. ¿De dónde sale tanta rabia? Tanto daño se han hecho que tenéis que hacer daño. No escucha, cuñita. ¡Vas a hacer lo que yo tenía! ¡Hijos de puta! Vamos a hacer algo. Y si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer ya, porque es urgente. Es un adicto. ¡Que me dejas en paz! Hay que hacerlo ya, no mañana, hoy. ¡Ese tío la violó! Señores, el colegio sigue abierto. Volvamos a clase. León Felipe, el Anne Frank.